Es igual que mi mujer Vale gente, estamos en Rechie y en Evil 2 Remake, creo que es un remake este, ¿no? Vamos a darle, estamos iniciando, güey Con Leon, dificultad normal, claro que sí Tengo que dormir ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! No hay nadie Qué raro Ok gente, comenzamos, estamos controlando a Leon Aquí estamos viendo un carro de policía Escuchó ruido dentro de esta tienda, no sé qué sea, güey Hola, ¿hay alguien ahí? Esto no me gusta Oh, ahí hay alguien ¿Qué onda que tiene? ¿Dónde estás? Espere, volveré Está señalando hacia acá Necesita ayudar Aléjese, yo me ocupo ¡Alto! ¡No disparo! Póngale por aquí Ah, tengo una pistola Ni sabía Perga, lo pude disparar, güey ¿Qué pedo, güey? Ah, mira Llave Uy, güey Está bien difícil disparar aquí, güey Vale Vale Imagino que esta llave es de aquí, o no Ok, a ver Ah, ya también son... ¿Dónde salieron tantos zombies, güey? Si nada más era el gordo que estaba al inicio ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate Está lleno de zombies, loco ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es por ahí Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto Vale gente Comenzamos Catcom presenta Vamos a ver el intro, ¿no? A ver qué pedo, güey La verdad es que pinta bien El último Resident Evil que le dimos Pero así machín Fue al Resident Evil 4 Al remake, güey Pues nada Este lo dieron ahorita en el PlayStation Plus Vamos a darle a ver qué onda Aprovechar que Pues no es gratis, va Pero está en la membresía Ahí está Resident Evil 2 Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite Dios mío, qué desastre La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás Ahí viene un trailer, loco Ah, es el trailero, güey Que lo mordieron al inicio Al que mordieron al inicio del juego Ah, ok, le pegó Oh no... ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso. ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Esto está descontrolado! Ok. Este güey, qué pedo. Haz para acá. Para acá, ¿no? Sí. Creo, creo. ¡Mierda! Todos igual. Se han transformado. Ahí está. La comisaría. Se ve chida el agua. Ahí está. Vale, perfecto. Tengo cuatro balas, güey. Vale. Si no disparo, mejor. Vamos a ir con este güey. Sí, ¿no? Uy, primer trofeo, loco. Hemos llegado aquí a la... a la comisaría. A la comisaría. Espero a los alrededores. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué me vieron aquí? Un spray. Más cositas balas. Está bien difícil la... la... la movilidad, güey. La neta, ¿eh? RPD. Tiene que haber alguien. En la cámara 4. Hay alguien, güey. Huyendo, de hecho. No, no. David. Marvin. ¿Me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Oh, aquí, mira. Ahí está el mapa, güey. Debo encontrarle. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada. Necesito algo. No hay nadie aquí. Que vea el mapa. Ahí está. Aquí es, ¿no? Ah, sí. Aquí es donde estaba el vato. Yo estoy aquí, güey. Esta es la entrada, me imagino. A ver. No sirve, ¿no? Uh, sí sirve. Ah, pero... Va a ver la opción de entregar, ¿vale? Está lleno de sangre. Y oscuro, ¿eh? Muy oscuro, loco. Ah, qué maldito. Buah, que está oscurísimo, güey. Ok, falta aquí una pieza. Una puerta, pero está cerradísima Ok, está abierto Uy, aquí sí hay luz, güey Más balas Uy, dos, se puedo Aparecer es todo, eh Ok, vámonos Una cadena Ah, voy Vamos, vamos, ya, ya estás, estás bien Ya, ya llegué, ya estás bien Te salvamos Uy, no puede ser Uy, se murió, güey Ok, un cuaderno De la gente Cuaderno de la gente, vale Una estatua Ya, ya, creo que Bueno Vuelvo a la sala principal Alguien quiere abrir, ¿no? Cuidado a los pies, güey Me voy a matar por si acaso Bueno, vámonos Vámonos de aquí, güey Tengo la peor puntería del universo Ey, ¿qué está pasando? No, no, güey Espérame Me están acorralando No, güey, vienen, vámonos Venga, venga Venga, 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 venga A los piernas, a las piernas Ok, efectivo, efectivo Este... Ok, se abrió esa puerta Esa puerta estaba cerrada, eh Uy, no sé si ir, güey No sé qué había Será que vaya Será que los mate, güey? Vámonos de aquí, güey, vamo Uy, no lo puedo matar, güey No lo puedo matar, güey Se me acabaron las balas Cuidado Mamáme, si ya lo había matado yo, güey Es que quería ver Que había en ahí, güey Ah, este es Marvin Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste cuanto pudiste Nadie sabe cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Me imagino que le dijeron que no ¿Enteniente? Porque ya está la infección, güey Con suerte conseguirá salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Ok Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo Basta Es un cuchillo, ¿no? Si no repitas Ok Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Ok, está bien Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale Tenemos un cuchillito de combate, güey Sí, vamos a aceptar, güey Busca cómo bajar al nivel subterráneo Este Excelente, ¿vale? Gente, porque aquí vamos a dejar el primer capítulo de Resident Evil ¿Vale? Nos vemos Gracias Vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver